Buenas tardes, me llamo Nina Packman y estoy una abogada de personal de la Organización Advocates de Children de New Jersey. Esta tarde voy a hablar sobre los derechos de los estudiantes a recibir más servicios de educación o quedarse en la colocación según el último IEP acordada cuando el distrito quiere cambiar la colocación, ocupar servicios o si insisten que el estudiante debe graduarse del secundario. También voy a explicar de modo más general cómo se presenta una queja contra el distrito escolar en el corte, incluso si necesitas solicitar ayuda emergente. Esta sesión se está grabando y es solo para uso educativo en general y no sustituye el consejo de un abogado. Advocates to Children de New Jersey es una organización y la misión de AC&J es dar voz a las necesidades de los niños educando y involucrando a los líderes estatales y educando al público a través de la investigación, análisis de políticas ilegales y las comunicaciones estratégicas. El Centro de Recursos de Derecho en Cantil de AC&J proporciona información sobre los niños y las leyes a través de respuesta individual, o sea, llamadas telefónicas y correo electrónico, capacitación y publicaciones que son disponibles en nuestro sitio web. Los servicios gratuitos son disponibles. Los tipos de servicios legales que brindamos incluye y ayudamos a los padres y profesionales que trabajan con los niños explicando de sus leyes y cómo abogar para los niños. Ayudamos a los padres a defender los derechos educativos de sus hijos, a revisar y explicar los registros escolares, ayudar con escribir cartas y negociar con los abogados del distrito escolar. También participamos en las reuniones escolares y mediaciones estatales. Si tienes preguntas adicionales sobre esta presentación o necesitas ayuda de defensa, puedes comunicarse conmigo y mi información de contacto se contiene en esta presentación. Aquí hay los formularios que se pueden usar para presentar el debido proceso o mediación o una solicitud de ayuda emergente y la certificación en lugar de la declaración jurada que es necesario entregar con la solicitud de ayuda emergente. Una meta de esta presentación es de proveer información necesaria para ayudar a los padres a determinar sus derechos y cómo completar estos formularios. Para empezar, los programas y servicios de educación se proporcionaron a los estudiantes de entre 3 y 21 años. Como siempre ha sido el caso, el equipo de la IEP, incluido el padre, determinará si el estudiante necesita servicios adicionales o compensatorios y qué forma tomarán esos servicios. Una nueva ley desde junio de 2021, el S3434, extiende la efectividad de los estudiantes que cumplen 21 años durante los años escolares de 2020, 2021, y los dos próximos años escolares, o sea, 2021, 2022, o el año escolar de 2022 a 2023. Los estudiantes con IEPs que cumplan 21 años durante estos próximos años podría permanecer en la escuela un año más y recibir servicios de educación especial bajo ciertas circunstancias y basado en una decisión del equipo de estudio de niño que incluye el padre o basado en un orden de corte administrativo o bajo una investigación de quejas, en inglés un complaint investigation. Si el equipo de la IEP son de acuerdo con el estudiante, tiene derecho al ESY, eso es el año escolar extendido, bajo el permanecer en el lugar, en inglés, stay put, porque necesita el ESY pero no tiene tiempo, el personal o transportación para este verano, o si el equipo de la IEP decide que el estudiante necesita más que un año adicional debido al retroceder y problemas nuevas de pandemia, pero el estudiante también podría recibir el ESY en el verano de 2022. El distrito tiene que mantener el status quo en la última colocación educativa acordada durante mediación y proceso debido y cualquier apelación. Cuando el padre solicita mediación o proceso debido y pide el permanecer en el lugar, ocurre automáticamente. Si el distrito no está de acuerdo, el distrito tiene un cargo de la prueba difícil de establecer por qué el estudiante no tiene derecho a permanecer en el lugar. El stay put no depende de los méritos de las reclamaciones de los padres y se aplica incluso si el estudiante cumplió todo o todos los requisitos de graduación. La última colocación educativa acordada significa y consiste de todos los servicios en el IEP, incluso los servicios relacionados a acomodaciones, modificaciones e implicación del programa que se ha implementado a través de un IEP, a menos que los padres y el distrito llegan a otro arreglo mutuo. Ejemplos de cuando un padre podría querer solicitar el permanecer en el lugar, se supone que el estudiante asiste a un aula de educación en general para artes, lenguajes y matemática y el IEP propuesta cambia el aula a una aula autónoma. Si el padre solicita la mediación o el proceso debido y pide el permanecer en el lugar, el estudiante tiene que quedar en el aula de educación en general hasta que haya una decisión en el proceso debido y cualquier apelación. Durante el proceso debido y cualquier apelación, el distrito tiene que continuar proveer todos los servicios escritos en el IEP. Argumentos del distrito contra el permanecer en el lugar que no son válidos incluyen el distrito no tiene derecho de argumentar que el estudiante envejeció y no tiene derecho a permanecer en el lugar. Bajo el S.3434, su hijo sí tiene derecho al año escolar, a otro año escolar si se encuentra que es necesario. También el distrito no puede argumentar que el padre no solicitó el proceso debido dentro de 15 días de recibir notificación o un IEP revisado. Eso está porque desde agosto de 2019, esta ley ha cambiado y padres pueden solicitar un proceso debido y pedir el permanecer en el lugar después de 15 días. Aunque es sugerido que un padre solicita el proceso debido antes que se implementa un IEP nuevo, los padres siempre tienen el derecho de cambiar su decisión y rechazar un IEP que aceptaron. Ejemplos de desacuerdo sobre la última colocación educativa acordada puede incluir, supone que el último IEP acordado es de septiembre de 2020 y el padre recibe una carta del distrito que el estudiante cumplió con los requisitos de graduación y que se va a graduar. O supone que después del IEP de septiembre de 2020, el distrito propuso un IEP de enero de 2021 que los padres nunca aceptaron y solicitaron un proceso debido que está pendiente y nunca se implementó el IEP de enero de 2021. En estos dos ejemplos, la ubicación educativa acordada actual sería los servicios, adaptaciones, modificaciones y ubicación en el IEP de septiembre de 2020. Hay razones por las cuales que un padre tiene que presentar una solicitud de ayuda emergente para el permanecer en el lugar. Las razones pueden incluir que quieren mantener el status quo mientras se lleva a cabo la audiencia de proceso debido y el distrito escolar no está cumpliendo con el permanecer en el lugar. O el distrito dice que el permanecer en el lugar no se aplica y no aceptará proporcionar ningún servicio mientras se resuelva la disputa. O el distrito discuta cuál es la ubicación educativa actual. Pero claro, si no deseas mantener el status quo mientras se resuelva la disputa, no tienes que hacer una solicitud para la ayuda emergente. El padre o el distrito pueden solicitar la ayuda emergente para problemas relacionados con una interrupción en la prestación de servicios. Problemas que involucran acción disciplinaria, incluyendo determinaciones de manifestación y determinaciones de colocaciones de educación alternativas. Cuestiones relativas a la colocación en espera del resultado de los procedimientos del proceso debido y problemas relacionados con la graduación o la participación en los sermones de graduación. Ejemplos de introducción en la prestación de servicios incluyen, por ejemplo, el distrito no permitirá que el estudiante asista al programa ESY. O el distrito no proporcionará transporte al programa ESY y el estudiante necesita transporte para poder asistir. O el distrito puede ser que está de acuerdo que el estudiante tiene derecho al ESY, pero dice que no hay más espacio en el programa ESY de este verano. También puede haber desacuerdo sobre colocación. El distrito puede haber dejado de pagar la colocación en la escuela privada y la escuela privada ha dicho que no permitirá que el estudiante asista al programa ESY. O puede ser el distrito, dijo que le dará el estudiante otro año de educación, pero no tiene que llevarse a cabo en el distrito, pero tiene que llevarse a cabo en el distrito y no en la escuela privada donde el distrito colocó a su hijo según el último IEP. Ahora, ¿cómo se argumenta que la ayuda emergente es necesario? Hay cuatro requisitos que se tienen que satisfacer. Primero, el peticionario sufrirá un daño irreparable si no se otorga la preparación solicitada. El derecho legal subyacente al reclamo del peticionario es establecido por las leyes. Tercer, el peticionario tiene probabilidad de prevalecer sobre los méritos del reclamo subyacente. El último es cuando la equidad y los intereses de las partes están equilibrados. El peticionario sufrirá un daño mayor que sufrirá el demandado si no se concede la reparación solicitada. El daño generalmente se considera irreparable si no se puede abordar adecuadamente mediante daños monetarios. En el ejemplo de un estudiante que necesita ESY, el dinero no puede compensar para los servicios de educación. Los daños monetarios no están disponibles en casos de educación especial. La pérdida de educación no puede compensarse adecuadamente con daños monetarios. También la pérdida de una educación adecuada constituye un daño irreparable. Para establecer que existe un derecho legal subyacente al reclamo de petición, debes referir a los leyes que se aplican. Por ejemplo, el derecho legal a los servicios de ESY es también establecido en las leyes de educación de Nueva Jersey y en la ley federal que se llama el IDEA. El peticionario tiene que enseñar que tiene probabilidad de prevalecer sobre la base del reclamo subyacente. El reclamo subyacente es lo que busca en la petición de proceso debido que podría incluir servicios adicionales necesarios debido a la pandemia, incluidos los servicios ESY y se supone que el estudiante ha recibido ESY por muchos años. La única razón por la que no está, no este año fue la suposición de que el estudiante tenía que graduarse y debido a la pandemia, el estudiante necesita ESY más que nunca. Esas serían las razones por lo cual que el peticionario tendría la probabilidad de perderse. El padre también tiene que enseñar cuando se equilibran las acciones y los intereses de las partes, que el estudiante sufrirá un daño mayor que el que sufrirá el distrito si no se concede la reparación solicitada. El daño al estudiante, el trasero o perdida de habilidades si se queda sin los servicios de ESY. En cambio, para el distrito escolar no va a sufrir ningún daño, incluido ningún daño monetario, ya que el S3434 establece que los servicios adicionales o compensatorios serán financiados con fondos federales y si se agotan con las asignaciones estatales. El Salud de Ayuda Emergente se envía a la Oficina de Programas de Educación Especial, conocido como OSEP, y una copia al superintendente del distrito escolar. Debe incluir una petición de debido proceso, una solicitud de ayuda emergente, la certificación de peticionera en lugar de declaración jurada, una carta que contiene los argumentos legales es opcional, si se aplica un certificado de tutor adjunto, poder notarial o autorización de estudiante adulto, y debes indicar en la petición de ayuda emergente, la certificación si deseas permanecer en el lugar. En este caso, se implementa automáticamente cuando envías la petición a OSEP. Es importante en su petición incluir por qué necesita un orden de alivio emergente en este momento. Por ejemplo, si dices que estás buscando servicios en septiembre, el juez podría decidir que no es una emergencia ahora y decide que después que debes volver a enviar su petición más cerca de septiembre. Comienza su petición con una declaración de que estás solicitando un alivio de emergente bajo el derecho a permanecer en el lugar. Indica cuál crea que es la ubicación actual y debes consultar con el último IP acordado, indicar la fecha de la última reunión y cuál es la ubicación. Y debes incluir todos los hechos que son importantes, que es base por su petición y el solicitud de alivio emergente. Ahora, para completar la certificación, quiero primero notar que la certificación le permite certificar la velocidad de las declaraciones en el documento sin necesidad de que sus declaraciones sean notarizadas. El certificación tiene casillas. Tienes que marcarles las casillas al lado del asunto o asuntos que crea que se aplican, por ejemplo, interrupción en la prestación de servicios, colocación y o graduación. El formulario modelo solicita las razones por las que el padre crea que el alivio emergente es necesario y debes llenar la certificación con la información que usted tiene lo más correcta posible. Y solo incluir la información que usted sea que es verdadero. Se puede entregar los documentos de ayuda emergente, la solicitud de debido proceso y de ayuda emergente completadas y la certificación en lugar de una declaración jurada deben guardarse como documentos de PDF de Adobe, enviarse como un archivo adjunto a un correo electrónico enviado al OSEP. Envía una copia de la petición de debido proceso, incluso si la presentó por separado de la solicitud de ayuda emergente. Y en la Adobe Acrobat Reader es un software de lectura de documentos que está disponible para su descarga gratuita. Y esta información será proveída después de esta presentación. ¿Qué esperar después de solicitar ayuda de emergencia? Al final del siguiente día, la solicitud de ayuda emergente debe ser transmitida a la oficina del corte administrativo, conocida como OAL, que programará una fecha para la audiencia de ayuda emergente tan pronto como sea posible, generalmente en unos pocos días. Se le notificará que se ha programado una audiencia sobre la ayuda emergente en una fecha y hora específica y se le dará el nombre del juez de corte administrativo, el ALJ, que lo escuchará. Excepto por circunstancias extraordinarias, no se supone que se permitirá aplazamientos. Las partes tienen la opción de una conferencia de conciliación. El aviso de la fecha de la audiencia tendrá la información de contacto de alguien del OAL con quien puedes comunicarse para preguntar si la primera fecha será una conferencia de conciliación. Si no se puede solicitar una conferencia de solicitación, de conciliación, perdón. Si no se puede resolver y vas a una audiencia frente al juez en el tribunal, el juez restará a las dos partes una oportunidad de presentar su posición y dará una decisión dentro de uno o dos días de la audiencia. Su caso será enviado de regreso a OAL y el discurso programa una sesión de resolución o OAL programará en mediación el caso de proceso debido a procederar. Para más información sobre este proceso y qué debes esperar en una audiencia frente al juez y cómo presentar el proceso debido y solicitud de ayuda de gente, vamos a tener disponible una copia de esta presentación con mucho más detalles en las próximas semanas. Esta presentación es promocionado por Boundary Lawyers for Justice. Para obtener más información sobre los tipos de servicios legales que ofrece BLJ, visita el sitio web de BLJ. Para solicitar los servicios de BLJ, llama el 973-645-1955. Siga a BLJ en Facebook para obtener actualizaciones de programa e información sobre otros servicios gratuitos. Muchas gracias por escuchar esta presentación. Se decide en el Southwood de Newark comuníquese con The Family Hub Southwood Promise Neighborhood al 732-770-2650, línea directa de apoyo por mensaje de texto para obtener ayuda con lo siguiente, entrega de alimentos sin contacto, apoyo emocional, asistencia financiera, ayuda para solicitar beneficios, desempleo, SNAP, WIC y PANA. También puedes comunicarse con una de las siguientes organizaciones para ayudas legales. Y esta grabación será en el sitio web de BLJ. También vas a recibir una copia con recursos si inscribiste para esta presentación o si has recibido servicios de BLJ en el pasado. Muchas gracias y buenas tardes. Nina, we do have a few participants. Do we want to open up to questions or? Yes. Veo que hay participantes y soy, puedo contestar sus preguntas. Si alguien quiere, tiene una pregunta. Yo creo que puedes escribir sus preguntas en el Q&A. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, muy amable. Es muy importante esta información. Yo vivo en el condado de Hudson. Tengo una madre que tiene una niña especial y la escuela le rechazó ese año que podían continuar estudiando los niños que ya iban a salir. Y le dijeron que no, que eso no era legal. Pero yo, a mí me han dicho que la ley 3535 ya está efectiva. Entonces, el estudiante tiene, ¿cuántos años tiene el estudiante? Tiene 20 años. Tiene 20 años. Pero, ¿y el distrito dice que? Ella solicitó al distrito, le solicitó para continuar por esa ley que sacaron la ley 4540, ¿cómo es la ley 4540? ¿34-34? 34-34. Sí, y el distrito se la negó. Entonces, yo ahora le dije que tenía que hacer una carta. Es correcto que haga una carta y solicite una reunión. Pero, ¿ellos le mandaron un diploma? El diploma, no, no, no sé por qué. Solamente ella me llamó. Ella quiso rehacer, pero ella no tiene Gmail, no tiene una cuenta de correo. Entonces, ella me dijo, Yolanda, hazle la pregunta. Ella, pero la escuela, ella quiere ser, ella quiere un año más de escuela. Correcto, correcto, correcto. Y la escuela dijo que no, que ya se tiene que ir a la escuela. Habló con la maestra, le dijo que no, habló con la case manager, le dijeron que no, habló con varias personas. Entonces, yo ahora la llamé y le dije que sí, que escuchara un poco. Y lo que yo le recomendé fue que ella hiciera una carta y reuniera, que hiciera una carta por escrito para solicitar eso y reuniera al equipo para que grabara eso también. Bueno, está bueno empezar así, que pedir una reunión, pero también como a fin del año, si también, si no le contestan el discurso, el padre puede considerar hacer una solicitud, competición de proceso debido, como hablamos en esa presentación. Ajá, correcto. El padre, pero si el padre no lee inglés o no habla inglés, también se puede comunicar conmigo, yo puedo leer los records. Pero sí, sí, si el padre piensa que su hijo tiene que... ¿Cuál es su teléfono? ¿Cuál es su teléfono? Es 973. 973. 643. 643. 3876. Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Nina Peckman. Muchas gracias, pero si el estudiante solo tiene 20 años y está en educación especial, depende, puede tener derecho a un año más de educación. A ver, si no has recibido todos los servicios y también como la pandemia, si no recibió servicios, porque del pandemia puede ser que aparte de solo el derecho de educación bajo los reglamentos de educación especial, puede ser que también necesita educación compensatoria, depende cómo fue este año. Sí, yo tengo mi hija, también tiene 20 años y ella estuvo hospitalizada y yo voy a hacer esa, lo que mismo que ustedes están diciendo, lo voy a hacer, voy a hacerle una carta para hacer una reunión para que quede escrito en el IP que ella, para que continúe un año más, porque yo no he recibido, ella no ha recibido todo el diploma. Pero también, pero si ellos dijeron que tienen que graduarse, entonces, aparte de solo pedir una reunión, tienes que mandar una carta que dice que no quieres que su hija o hijo se gradúe y que no aceptas un diploma y que usted quiere que su hija decida más educación. Entonces, pero en ese caso, la única manera de abogar es si la escuela no está de acuerdo, sino si las escuelas se contestan, es de hacer un proceso vivido, puede ser un proceso de ayuda emergente. Mejor de ese objetivo, usted me puede, puede llamarme si no, si quiere seguir con eso. Yo la vuelvo a llamar entonces más adelante para, para comunicarle, ¿sí? Ah, ok. Y yo fui muy contento para ayudarle. También una, alguien pregunta que repito a mi número de teléfono, mi número de teléfono es 973-643-3876. Y ese, y también ustedes o a todos van a recibir una copia de esa presentación, yo creo, y hay toda esa información de contacto. ¿Hay otra pregunta? Bueno, siempre me puedes mandar un email, puedes mandar un email a Volunteer Warriors for Justice, o también puede llamar a Education Law Center y Disability Rights. su información, su información, también está incluido en la última página de presentación, pero estoy aquí algunos momentos más y alguien quiere hacer otras preguntas. Ok. Ok. I think we'll end up here. Thank you so much, Nina. No more questions. Preguntas. Ok, buenas tardes todo mundo, y muchas gracias para participar en esta presentación. ¡Gracias!